Desde la Suiza colombiana, llamado así por sus hermosos paisajes, llegaron los concejales y el alcalde del municipio de Entre Ríos, para compartir un café con el gobernador. Hoy estamos desde la gobernación de Antioquia para un café con el gobernador. Venimos con demasiadas expectativas para seguir cumpliendo esos sueños y proyectos que el gobernador hace posible nuestro territorio. Le agradecemos muchísimo a usted todas las colaboraciones, pero si en este año otras montaditas, yo le pague. En el municipio de Entre Ríos tenemos para conocer varias zonas. Tenemos el embalse Río Grande 2, tenemos la Piedra del Peñol y tenemos todos sus bellos paisajes. Se encuentran con gente amable, gente carismática, gente que lleva a Antioquia en el alma. ¡Antioquia te lleva en el alma! ¡Antioquia piensa en grande!